Siempre está bien, sin caso. Ocho jefes policiales, algunos integrantes de la plana mayor de la policía aponerense, fueron denunciados esta tarde ante la justicia aplatense por enriquecimiento ilícito. La presentación la hizo la Dirección Asuntos Internos de la Fuerza. Otro tema, continúa el dolor y el estupor en Funes, provincia de Santa Fe, por el drama familiar protagonizado por un chico de 16 años que mató a su padre y a su hermano. La familia unida disfrutaba con holgura de los gustos caros representados en el Club de Velas de Rosario. ¿Venían siempre? Sí, sí, siempre con la familia de los chicos. Una familia normal. No tenían ni otra cosa. Eran muy unidos, yo creo que los conozco. Siempre han sido una familia muy bien. Aquí en el Club de Velas de Rosario, la familia Adorna pasaba sus días de ensueño. Aquí en su velero El Caracol, uno de los más grandes, el joven asesino venía con sus amigas a escuchar música. La ampliación de estos dos temas luego en la edición de Tren Ocho. Esperamos.